Ha llegado el arma aquí Dior Es hora de seguir tu instinto Ha llegado el arma aquí Dior Ha llegado el tiempo de revolución Sepalo mi hermano que el camino no es en vano Y muchas veces la suerte no te da la mano Ese mar de arriba otra vez solo en tu cuarto Sigue aumentando siempre el pecho Apretando por la vereda vas caminando Siempre disimulando con tu gente Hablando siempre disimulando Tu corazón estalla y siempre disimulando Sepalo mi hermano que el camino no es en vano Ha llegado el arma aquí Dior Es hora de seguir tu instinto Ha llegado el arma aquí Dior Ha llegado el tiempo de revolución Y este mundo que se pone en tu contra Para que prefieras morir y no vivir Con una sociedad que te lastima No te valora Y vos también lastimas y no valoras Y eso hace que te deprimas más Y el madre ha arribado el arma GEDON Ha llegado el arma GEDON Ha llegado el arma GEDON Es hora de seguir tu instinto Ha llegado el arma GEDON Cada rojo latido de tiempo me da la razón Porque violencia manera corriente en la selva Babilón Cuando pega a la policía si te encuentras solo Si el pobre roba comida se la mandan a guardar Y el hijo de puta que mata al hierro goza de impunidad BOM 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 Y lo que se escucha en el barrio Cuando matan a tu hermano A tu hermana O a tus hijos Y nadie vio nada No, 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 no No, 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 no Ha llegado el arma GEDON Es hora de seguir tu instinto Ha llegado el arma Gideon Ha llegado el tiempo de revolución Y entonces rumbo hacia la vida, rumbo hacia una revolución Rapapam, pam, pam, lo que te dice el tambor Rapapam, pam, pam, despierta que esto Castigado alimentamos a Babilón y nos muerde en la mano Han querido estar hecho, junta mucha bronca Pero rumbo hacia la vida, rumbo hacia una esperanza Es la única que le queda a la gente de la raza Dice Rapapam, pam, pam, el edificio se cayó Se cayó